Fidel Castro Díaz-Balart, hijo mayor de histórico líder de la Revolución Cubana, se suicidó este jueves como consecuencia de un estado depresivo profundo. Los medios oficiales de la isla informaron que el doctor en ciencias Fidel Castro Díaz-Balart venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses como vivo de un estado depresivo profundo. A momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico de Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba.